Para que no tienes huevos De dar un leak sobre la presidenta De persas vestido de pollo Vale Es una buena idea Vale, vale Me gusta la idea Ahí voy 3, 2, 1, grabando Gente Voy A Liquear Algo De lo que se viene para la Queens Para persas Voy a dar alguna pista, ok Para la gente que se ha estado preguntando Y me ha empezado A decir Andy, por favor, bueno, Zane, por favor Lánzate un leak ¿Quién va a ser? Va a ser una Va a ser dos Va a ser tres Va a ser cuatro Va a ser que son gemelas ¿O no? Ok Les voy a lanzar este leak Esto nunca lo había dicho antes, ok Así que, bueno Para comenzar Yo decidí Que No quería una presidenta Si no Quería Dos Así que Esto no lo Nunca lo había confirmado antes Estoy confirmándolo Oficialmente Son dos presidentas Y por ahí Pueden especular Quienes podrían ser Pero sí Siempre Negué que eran dos Porque básicamente Me arruinaban un poco el hype Pero Puedo confirmar De manera seria ¿No? De manera seria Que son dos Presidentas Las de Persas FC Y esto no es leak Esto no es, digo Esto no es chiste El hecho de que esté vestido de pollo No significa que esto es chiste ¿Ok? Es literal Es un leak literal Ahora sí Vamos a continuar Con el stream ¿Vale? Perfecto Sea serio Para la ocasión Estoy siendo serio Brother ¿No ves que estoy siendo serio? ¿Qué chuchas? ¿Qué pasa brother? O sea ¿Qué? Los pollos ya no tienen derechos Brother Un pollo ya no puede O sea Un huevo Un vestido de pollo No puede ser serio